La Comisión de Fiscalización de un país como el nuestro se encuentra en el centro de una creciente controversia política, ya que Lenín Barreto, asambleísta y miembro de dicha comisión, ha acusado públicamente a sus colegas de dar la espalda al pueblo al no aprobar un juicio político contra el exministro de Energía, Fernando Santos Alvite. La situación es aún más crítica debido a que Santos Alvite es considerado uno de los primeros responsables de la crisis energética que actualmente afecta al país. Esta acusación de Barreto plantea serias dudas sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito político. La aspiración de que esta asamblea realmente haga conexión a la CRI con las mayores necesidades y aspiraciones del pueblo cotidiano, pero lastimosamente hemos visto, nos hemos dado cuenta, hemos sido partícipes y también hemos sido testigos del desinterés que tienen algunos asambleistas dentro de esta comisión, en responderle al pueblo cotidiano por las más grandes necesidades. Se tomó votación de una moción presentada por mí para calificar y admitir el juicio político al exministro Fernando Santos Alvite. No pasó, se reconsideró, solicité la reconsideración del voto. Pasó esta reconsideración, pero lastimosamente cinco asambleístas de toda la comisión, cinco asambleístas dejaron sin quórum la sesión. Al no votar ni a favor ni en contra de este juicio político, al no entender que no le interesa al pueblo cotidiano. Al no haber solicitado ni el archivo ni el juicio político, ¿qué dena libre? Por supuesto, el día de mañana ya fenece el plazo para que la comisión trate y resuelva sobre esta solicitud de juicio político. Es decir, no ser enjuiciado, esos términos finales. Que respondan a aquellos que lastimosamente el día de hoy no han votado a favor de los cotidianos, han votado por la inmunidad, han votado también para proteger otros intereses bastante claros que tiene aquí en Ecuador. Pero los que se retiraban insistían en que se respete el debido proceso. ¿Ustedes han vulnerado el debido proceso? No, en absoluto, porque nosotros no hemos tratado, es más, el día de hoy la convocatoria trató exclusivamente del juicio, para razonar el juicio político de Fernando Santos Alvite, el tema de los juicios que están pendientes en la legislatura anterior deben ser resueltos en el Pleno de la Asamblea Nacional. Nosotros no hemos ni archivado ni desconocido esos trámites de juicios políticos, sino que estamos a la espera del producimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. El asambleísta Lenín Barreto ha dejado en claro su descontento con la decisión de la Comisión de Fiscalización al no respaldar el juicio político contra Fernando Santos Alvite. Barreto argumenta que este ex ministro de Energía tiene un papel significativo en la crisis energética que actualmente afecta al país. Y la falta de acción en su contra equivale a un acto de impunidad que va en detrimento del pueblo. Este episodio resalta la polarización en el ámbito político y la creciente presión para que los responsables rindan cuentas por sus acciones. Y es que este ministro es responsable de la crisis energética que vive el país. Es más, voy a hacer una encuesta en YouTube y en Facebook para que ustedes digan si hay que no, el pueblo se pronuncia, si hay que iniciarle una acción política o no, o hay que dejarlo en plena libertad que se vaya. Qué pena, por esos asambleístas. Estamos en la toma de votación posterior a la reconsideración asambleísta. Le pedimos consigue su voto, perdón, en el orden correspondiente, y no corresponde a una toma de su votación. El asambleísta Luis Alvarado. Se encuentra presente. El asambleísta Alvarado. Se ha seguido. El asambleísta Ramiro Vela. El asambleísta... El asambleísta Ruiz Salomón Xica. El asambleísta Rona González. A favor. El asambleísta Sofía Stin. A favor. El asambleísta Leni Barreto. Y así es como se le da la espalda al pueblo de Porto Llano, estimados compañeros, y las señoras no proponentes de la ley de los señores administrativos. Por esa razón, mi voto es a favor. La moción de reconsideración si pasó, no pasa la moción principal del asambleísta Leni Barreto. Es decir, que el juicio político contra Santos Alvinte no ha sido calificado. Esto no puede tratarlo en el pleno de la Asamblea Nacional, sino le correspondía a la condición y luego de la respectiva calificación del caliente. No ha sido calificado el juicio político contra Santos Alvinte. Por favor, señor secretario, doctora, me informe. Eso es. En resumen, la acusación de Lenín Barreto y la decisión de la Comisión de Fiscalización en relación con el juicio político contra el exministro de Energía ha generado un fuerte debate en la esfera política de nuestro Ecuador. La lucha por la rendición de cuentas y la transparencia en la toma de decisiones políticas continúa siendo un tema central en esta situación. La decisión de la Comisión deja preguntas abiertas sobre el manejo de la crisis energética y la responsabilidad de quienes estuvieron a cargo en ese momento. Los dejaron libres. Oiga, le dieron la espalda al pueblo. Así de simple. Aquí no hay que taparse los ojos. Aquí se inventaron las cosas y dijeron una con otra por aquí se tapa. El país no les va a perdonar que en una crisis energética que dejaron los culpables, los responsables por culpa de asambleístas que se levantaron, no pasa nada. ¿Sabe cómo se llama? ¿Cómo le diríamos a eso? Acá en Manali. ¿Sabe cómo le diría a mi papá? Eso son sinvergüenzas. Pare de contar. Sinvergüenzas. Esa es la palabra.